Música Para mi bailador, la salsa la traigo yo Para mi bailador, la salsa la traigo yo Música Ahí, cepíllate los dientes con mi piano Música Para mi bailador, la salsa la traigo yo 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 Vuelve con mi bugalú La sonora Carrizales Andan Música Para mi bailador, la salsa es la primera La salsa oye caballero La salsa es la primera Y por eso se la traigo al bailador La salsa es la primera Y ahora mi nena se la canto yo La salsa es la primera Y vuelve mi bugalú No te quedes sentado Y saca tu pareja Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!